Yo soy Melín, familia de sandistas, sandistas con Z. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy, te traigo mis cicatrices. Palabras sobre papel, pentagramado. No, no, te fijes mucho en lo que dices. Me encontrarás en cada cosa encallado. Ya pasó, ya he dejado que soy madre. La ilusión de que vivir es sin dolor. Qué raro que seas tú que me acompañe. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. No, 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 no. Porque nadie me acompañe. Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Qué raro que seas tú quien me acompañe Soledad a mí que nunca sube bien como estar solo